Dani Scorsi es una persona normal, común y silvestre, que le gusta disfrutar de las cosas sencillas de la vida, que le gusta disfrutar de un buen café, que le gusta disfrutar de una buena conversación, que se levanta temprano en la mañana a llevar a los hijos al colegio. Ese es Dani, un hombre bendecido por Dios, con una familia hermosa, una esposa maravillosa y con un propósito de Dios. Todo empezó desde muy niño, en casa escuchábamos mucha música latina, mi padre nació en Colombia, en Barranquilla, un hombre de la costa, que influenció mucho en mí, y escuchaba mucha música de Lloé Arroyo, del Grupo Nietzsche, de Guayacán, luego en el colegio, cuando empecé en el colegio, con los amigos, nos reuníamos, componíamos canciones, tuvimos hasta una orquesta. Luego tuve la oportunidad de empezar a trabajar ya, formalmente, con algunas orquestas, en algunos bares pequeños, en algunas tascas, y ya luego sí empecé a trabajar con orquestas bailables, ya a otro nivel. Tuve la oportunidad de trabajar con orquestas en Caracas, muy nombradas, como Nevada Show, como Crystal Banda Show, como Las Vibraciones, y pude hacer algunas suplencias interesantes en lo que es Lavillo Caracas Boy, y en los melódicos. Todo empezó por una necesidad en mi corazón de ser reconocido, una necesidad de ser famoso, una necesidad de ser exaltado. Eso me llevó a un punto crítico espiritualmente, y pude experimentar otras tendencias, como la santería, como la brujería, pretendiendo llenar ese vacío en mi corazón. Pero un buen día conocí a un amigo que me habló de Jesús, me habló de Dios, y me dio testimonio. Y un día me invitó a su iglesia, en esa ocasión el pastor habló, preguntó si alguno de los que estábamos allí quería recibir a Jesús en su corazón. Me levanté y recibí al Señor, y sabía que necesitaba a Jesús, y no dudé. Gracias Padre eterno por tu salvación. Comencé a disipularme, comencé a entender lo que era ese contacto con una persona que te ama, y que te ayuda a crecer en la fe. Y cuando llegaba los domingos, me recuerdo que veía a los hermanos cantando, alabando al Señor, y yo quería también hacerlo. Pero no estaba listo, estaba listo. Porque empecé a entender que la adoración no era cantar. Y tuve el apoyo de mi pastor y de mis hermanos en la iglesia que me guiaron, y me sentaron un buen tiempo. Y fue bueno, fue bueno sentarme, fue bueno ver cómo se alababa el Señor, qué era la adoración. Fue bueno empezar desde abajo. Y poco a poco fui creciendo, me dieron la oportunidad en el Ministerio de Adoración. Y bueno, actualmente estoy ahí en mi iglesia, actualmente sirvo en Caracas, Venezuela, en la iglesia Bautista Emanuel, con el pastor Natán Velázquez, su esposa Karina. Él es Jesús es la primera canción del CD, y es la primera canción que le escribió al Señor. Y fue muy cómico porque estaba en un tiempo de alabanza y de adoración allí con el Señor, y me detuve en Juan 1515. Y esa palabra me impactó. Porque Juan 1515 dice que el Señor ya no llama a sus discípulos siervos, sino lo llama amigos. Y yo sentí que el Señor me estaba diciendo, yo soy tu amigo. Postrado Ante Ti es la segunda canción del CD. Es una canción que está basada en Apocalipsis 4.10, cuando los 24 ancianos se postran delante, postran sus coronas delante del Rey. Y dicen, Señor es digno de gloria, de honra y de honor. Además, fue un tiempo muy bonito porque fue un tiempo de adoración, un tiempo donde yo pude reconocer mi condición delante del Señor, recordarme de lo que el Señor hizo, y saber que con humildad se debe buscar al Señor, con un corazón contrito y humillado. En tu presencia es un tema muy especial para mí, porque es un tema que pude escribir con mi esposa. Fue un tiempo de adoración juntos. Y la canción es más de ella que mía, ¿no? Pero fue delicioso disfrutar de su compañía y de estar juntos con el Señor. Darle gracias porque Él es bueno. Saber que Él es el Dios Todopoderoso que cambia tu lamento en baile. En tu presencia es un tema que me encanta cantar y me encanta disfrutar. Un adorador que se llame Adorador debe buscar los Salmos. Son una herramienta importante y hay mucho que aprender de los Salmos. Y uno de los Salmos que me ha marcado, que me ha ayudado en muchos momentos de mi vida, ha sido el Salmo 23. Por eso hicimos una versión en salsa de este Salmo hermoso. El saber que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, me llena de fuerza y de ánimo para seguir adelante. En todo tiempo. En todo tiempo es un Salmo... O mejor dicho, una canción que está basada en el Salmo 34. Que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Otro Salmo, otra palabra del Señor que me ha ministrado, que en momentos de dificultad he podido levantar mis manos y hallar la paz que me da el Señor y su Palabra. Y conocerte más es un tema que nació en un tiempo de adoración. No fue inspirado en ninguna palabra, sino en un tiempo de comunión con Dios. Un tiempo de intimidad, un tiempo en que yo le decía al Señor, Señor, yo quiero conocerte más. El me salvó es un tema que habla de mi testimonio. Cómo llegué a los pies del Señor, los desiertos que estaba viviendo. Tenía que escribirlo, tenía que plasmarlo en una canción. Y mi gratitud al Señor. Decirle, Señor, gracias. Gracias, Padre Eterno, por tu salvación. Tenía que decírselo y esta canción se expresa muy bien ese testimonio, esa salvación de Dios a mi vida. Decisión de fe es un tema que está basado en la Palabra del Señor, está basado en Romanos 9,10, y está basado en el clásico versículo Juan 14,6, que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida viene al Padre, sino a través de mí. Y esa Palabra del Señor me inspiró a poder escribirla, a poder hacer una canción. Una canción que pudiera llegar a los corazones, una canción que pudiera hacer que una persona que no conoce al Señor pudiera hacer una decisión de fe. Decisión de fe es una producción muy fresca. Es una producción que se hizo totalmente en salsa. Una producción hecha por Marco Romero, un extraordinario músico de Caracas, Venezuela. Y es una producción genuina, porque se hizo desde el corazón de Venezuela, del trópico, de las tumbadoras, del mongó. Se hizo con la naturalidad y la espontaneidad de nuestros pueblos y de nuestras raíces. Entonces, Decisión de fe es un disco especial. Y yo invito, si tú no conoces al Señor, yo te invito a que puedas escuchar esta producción y puedas hacer una decisión de fe por el único que merece la gloria y la honra y la alabanza. Te lo digo con todo mi corazón. El Señor Jesucristo. Decisión de fe. ¡Gracias! El Señor Jesucristo. ¡Gracias! Gracias.